¡Suscríbete! Muy buenas a todos, aquí el Mafia con otro gameplay más de Modern Warfare 3 Y estamos en duelo por equipos, un duelo por equipos normal en el mapa de Arcaden Mucha gente le suele llamar Terminal 2 Y bueno, alguno que otro me pedisteis que jugase un poquito más agresivo de lo que juego normalmente Y bueno, pues os traigo aquí un gameplay un pelín más agresivo Jugando con la PP90M1, que yo diría que junto con la UMP y la MP7 Son los mejores subfusiles de asalto de este juego Por lo que he podido comprobar yo Y sobre todo para ir a saco y jugar un poco más agresivo, como he dicho, los subfusiles Yo creo que son mucho mejor que utilizar fusiles de asalto o francotiradores Bueno, de accesorio le llevo puesto silenciador Ya sabéis que las armas con silenciador en este juego aumenta la cadencia del arma No le he puesto fuego rápido porque ya sería muy desorbitada este arma Y bueno, ya estáis viendo, estoy buscando los puntos de reaparición Intento cogerles por detrás cada dos por tres Y bueno, vais a ver aquí un par de cosas Vais a ver a un par de personajes que ya os digo que Me dejan, como decirlo, impresionado, ¿no? Pero bueno, ahora más adelante lo vais a ver Bueno, más cosas Ya casi en mi canal nos acercamos a los 400 suscriptores Ya queda poquito Y la verdad no sé si hacer algún especial Yo creo que me esperaré para el especial 500 Pero aún así subiré un buen gameplay para dedicaroslo a vosotros Porque aparte de que le he metido muchísimas horas Bueno, aquí veis al tío que me deja impresionado Con ojo ciego, asesino, tirador y retroceso Aquí, en la barra del bar ahí abajo A saber qué estaría haciendo Bueno, pues así me los encuentro en esta modalidad de juego Pero a miles Y bueno, como os estaba diciendo No sé todavía qué hacer Bueno, sí sé lo que hacer Lo que no sé es cuándo subir el especial Como os estoy diciendo Y bueno, tengo algo en mente Preparado Y además que lo estoy preparando ya Y lo más seguro, ahora que lo estoy pensando Voy a... Me parece que voy a esperar el especial 500 para enseñároslo Y bueno, es... Está... Yo creo que va a estar currado Sobre todo... Lo estoy metiendo bastantes horas Estoy intentando que quede lo mejor posible Pero bueno, no voy a dar más pistas Porque al final Hago debo cazas Y os cuento la sorpresa que voy a tener preparada para entonces Bueno, mis rachas de bajas Ataque aéreo El Cobra y el Paveblo Como de costumbre Bueno, ya he conseguido las 1000 bajas con el ataque aéreo Dan un emblema de... Que es uno que salía en el Modern Warfare 2 Pero es muy, muy bonito Yo diría que... De los más bonitos de este juego Es mi preferido Además que lo tengo puesto Y lo voy a tener puesto siempre Junto con el emblema de... Del Prestigio 6 El Prestigio... Me parece que es... El 8 Y el Prestigio 10 Que bueno, ya os dije, vale Que os voy a enseñar mis estadísticas y tal Cuando llegue al Prestigio 10 Al nivel 80, vale Me quedan unos 12-13 niveles para conseguirlo Así que en un par de días O en uno quizás Ya tenga el vídeo subido a mi canal Y bueno, otra cosilla de la que me he dado cuenta No sé si... Ya es que de tanto ver a los youtubers Que... Viendo que suben vídeos de Modern Warfare 3 Pienso o creo que ya os está aburriendo bastante Aparte que a la mayoría no os parece buen juego Pero a mi me encanta Y es por el tema de que... Bueno, pues a lo mejor Tengo menos reproducciones O menos votos Menos comentarios A medida que voy subiendo vídeos Y es lo que no sé No sé si os estoy aburriendo o qué Y bueno, aquí Otro personaje, ¿no? Otro degollado Que está ahí parado Mira, vais a fijaros Menos mal que este no lleva ni ojo ciego Ni asesino Bueno, estaba ahí esperando A ver si aparecía alguien Que ahí detrás de esa barra También se suele poner mucha gente Sobre todo en dominio Porque la bandera de B Está justamente ahí al lado Y bueno, la gente Se queda ahí Bastante tiempo Pues... Campeando Y bueno Sigo pues... Intentando moviéndome ¿No? Ya os digo que Con el tema del respawn Cuesta bastante más Pillarle el truquillo En este juego Y bueno, pues Todavía no sé Muy exacto Por dónde Por dónde reaparecen Ya De algún mapa Que otro sí Me lo puedo Suponer ya Y bueno Al gameplay Tampoco le queda ya Mucho La verdad es que Le damos una Una pequeña Tunda La verdad es que Ha tocado un equipo bueno Y cuando toca un equipo bueno Bueno, aquí otro Que ha salido de la esquina Que me lo he encontrado de cara Estaba ahí justamente En la esquina No se llega a mover Y seguramente Me hubiera matado Pero bueno Y bueno Como os estaba diciendo Les damos una pequeña tunda Cuando un equipo El arrastrado Mírale Cuando te toca un equipo bueno Obviamente Es una partida Que se gana Y bueno Y está asegurada Así que nada gente Espero que os haya gustado Votad, comentad Suscribiros Y si queréis Le dais a favoritos Así que nada gente Termino con un 39-4 Y un saludo Y nos vemos a la siguiente Chao